Durante este martes, en donde las víctimas de la barca dieron a conocer, ante los medios de comunicación, lo que ha pasado durante estos días, la representante regional de los derechos humanos, Mahatma Gandhi, Graciela Zabaleta Sánchez, informó que presentarán la denuncia correspondiente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH. En primer lugar, es una situación de justicia. Exigir que sea la justicia. Hay abogados de muy buena fe salvando sus servicios sin pedir ninguna paga. Hay gente que yo creo que, aun siendo de la religión católica, se dan cuenta de lo que están viviendo estas personas que son solidarias con ellas. Pero hay también, hacer conciencia de lo que ellos están hablando. Si llegáramos a un arreglo, si pudiéramos platicar, si se nos tratara como lo que somos seres humanos, la situación no podría ir más allá. Pero como no se puede llegar a esa situación, pues se va a seguir adelante con la cuestión jurídica. Respecto a nosotros, se está elaborando, o se va a elaborar, la denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para su intervención, ya que en esto han involucrado varios sectores. Y lo vamos a hacer, sabemos que están molestos con nosotros también. No estamos peleando con nadie, pero es nuestra obligación defender al temado de necesidad. Dijo que no se trata de perjudicar a nadie, pero tampoco de aguantar esa situación por parte del patrón. No se trata de perjudicar, pero no se trata tampoco de aguantar toda esta situación de abandono de parte del patrón, de violación a sus garantías individuales desde el momento que no tuvieron un seguro social. Se supone que el trabajador desde el primer día debe ser asegurado. En segundo, el trato cruel y el mambo que se les dio, ellos lo manifiestan. Y en tercero, abandonarlos a su suerte. Porque mínimo la visita, la visita de ellos a cada uno, yo digo, para levantarle el ánimo en esos momentos tan difíciles que estarán viviendo. Pero ahorita no es tanto levantar el ánimo como que cumplan con un deber que tienen como patrón hacia el trabajador. Así como interpondrían esta denuncia, también con un grupo de abogados y especialistas, están integrando la Comisión de la Verdad para defender a los trabajadores de la barca y en próximos días informarán los avances que llevan. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.